Hace un año, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendió aniquilar nuestros anhelos de libertad, justicia y democracia, decretando una muerte civil en nuestra contra. Según ellos, cancelaron a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos, arrebataron nuestras pensiones y nuestros bienes, nos borraron de todo registro civil, nos declararon prófugos de la justicia y, según nuestros verdugos, nos despojaron de nuestra nacionalidad nicaragüense. Creían que con esas brutales acciones represivas aplastaría nuestra dignidad, nuestro espíritu de lucha y nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense. Les informamos a los dictadores que fracasaron. La dictadura sandinista, con su desfachatez habitual, montaron una farsa, aplicando leyes que no existían, falsificaron expedientes, dictaron sentencias y juicios y aplicaron penas expresamente prohibidas. El colmo es que la ley de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta enero del 2024, según el texto oficial recién publicado. Para esta dictadura mafiosa no existen ni derechos, ni constitución ni leyes. No podemos negar que las medidas dictadas provocaron trastornos a nuestras vidas, de por sí ya quebrantadas por la persecución, el encarcelamiento y el exilio. También han provocado sufrimiento de nuestra familia, pero hemos afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intacto. Somos nicaragüenses porque no está en la facultad de ningún tirano arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense, menos un tirano que no tiene empacho en postrarse ante potencias extranjeras, que mantiene hipotecado al país por 100 años con el cuento chino del canal interoceánico y que además participa en redes transnacionales de trata de personas y de lavado de activos. Reconocemos al gobierno y al Estado español que un gesto generoso nos ha concedido la nacionalidad española a más de 100 nicaragüenses. Reconocemos a los gobiernos de países latinoamericanos que anunciaron el mismo ofrecimiento. Agradecemos a los gobiernos de distintas latitudes que nos han acogido en calidad de exiliados, refugiados o asilados, respetando nuestra dignidad y nuestros derechos. Reafirmamos al pueblo nicaragüense que no descansaremos hasta que podamos cerrar este capítulo nefasto de nuestra historia y salir de una vez por todas de esta camarilla mafiosa. Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y oportunidades para todas y todos. Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y oportunidades para todos.